Con herramientas de visualización nuevas y mejoradas, SolidWorks 2014 le ayuda a evaluar el funcionamiento de sus diseños en el mundo real y a plasmar sus ideas de forma más clara. En Feature Manager, la nueva carpeta historial hace un seguimiento de las últimas operaciones que se han editado en un modelo, de forma que puede acceder rápidamente a operaciones sobre las que ha trabajado, además de identificar con facilidad las que se editaron por última vez por parte de un miembro del equipo. Combine esto con las carpetas de comentarios y favoritos y podrá evaluar rápidamente la información que le proporciona su equipo y modificar sus diseños. La investigación de ensamblajes complejos es ahora más sencilla gracias a la nueva herramienta de selección selectiva. Solo tiene que seleccionar los componentes o sólidos que va a cortar y no se modifica lo demás, lo que facilita mucho la eliminación de envolturas externas y la visualización de los detalles internos. Si se trata de un ensamblaje grande, puede aprovechar la tecnología pionera de revisión de diseños grandes para obtener vistas de sección al instante, con independencia de la complejidad de su diseño. PhotoView 360 le ayuda a crear impresionantes imágenes de realidad fotográfica, un paso crucial a la hora de vender sus ideas de diseño a clientes potenciales. Un nuevo programa denominado Luz de Sol proporciona una representación natural y fidedigna de sus productos en condiciones realistas. Solo tiene que configurar la latitud, la longitud, la hora y la fecha para evaluar el aspecto que tendrá su diseño en diferentes entornos. Puede incluso crear un estudio de iluminación solar con SolidWorks Animator y con renderizado de red apenas se requiere tiempo para crear animaciones realistas de alta resolución. SolidWorks Simulation sigue proporcionando una facilidad de uso líder en el mercado y herramientas de visualización para ayudarle a probar el rendimiento de sus diseños en primer término. Las condiciones de contacto entre los componentes o los sólidos son fundamentales para lograr unos resultados precisos. En el caso de las simulaciones grandes y complejas puede perder la pista al lugar donde asignó las condiciones de contacto. Por ello, el nuevo trazado de visualización de contactos muestra la manera en que su modelo se configura y le ayuda a detectar los problemas de forma anticipada, como piezas y sólidos sin restricciones. Los trazados de presión de contacto muestran claramente la presión que se transfiere de un sólido a otro y ahora, estos valiosos trazados también pueden mostrarse en estudios gracias a Simplificación 2D, por lo que obtiene resultados precisos en muy poco tiempo. Gracias a las diversas mejoras nuevas en eDrawings, como la compatibilidad con las nuevas vistas explosionadas, varios resultados de simulación de flujo y contenido de SolidWorks Electrical, puede colaborar con los demás de un modo más eficaz, con independencia de su experiencia en CAD. Las aplicaciones multiplataforma para equipos de sobremesa y dispositivos móviles garantizan que se puede contactar con todas las partes interesadas, desde el taller a los comerciales o el cliente, mientras que la realidad aumentada da vida a sus productos a través de una experiencia única e inmersiva. Comparta sus ideas y mejore la calidad del producto con las funciones de visualización superiores de SolidWorks 2014. Estas son sólo unas cuantas de las nuevas e interesantes funciones de SolidWorks 2014. Serieже de SolidWorks. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.